Sí, la verdad que es un orgullo, una ilusión muy grande volver a casa y nada, que me han recibido así como siempre me recibe el vestuario aquí. Estoy muy contento de estar aquí otra vez y nada, muy ilusionado con esta temporada y volver a ver a toda la gente con la que te has criado desde bien pequeño, con la que has estado compartiendo muchos momentos. Pues esta temporada es muy ilusionante, hay nuevos cambios, un nuevo entrenador, la verdad que estamos trabajando muy bien, hemos empezado muy bien, nos estamos conociendo todos y como te digo con muchas ganas de ayudar al equipo en lo que necesite y por supuesto aportando cada uno nuestro grano de arena. Desde el primer minuto siempre he dicho que el club ha estado muy, muy en estigma, hemos empezado con una nueva situación, un entrenador, un nuevo cuerpo técnico, un juego de cambio en el vestuario y la verdad que como te digo el grupo está muy metido, estamos todos trabajando muy bien, apretando los dientes que en estos momentos es lo que se necesita y sabemos que tenemos que ir todos a una desde el primer momento con mucha ilusión la verdad. Al final la temporada se se afrontan con mucha ilusión y con ganas de poder empezar ya. Sí, el Viste desde el primer momento es un chico muy cercano a nosotros y la verdad que tenemos muy buena relación con él, yo creo que estamos todos a muerte con él desde el primer minuto, así que responder con ese trabajo y esa constancia que hay que tener desde el primer minuto y con ganas de contarlo.